Todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Luego les nace una niña, sufren una desecho y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita con tu cariño. Gracias por ver el video.